Entrevistamos al Dr. Ernesto Medina, académico, ex-rector de la Universidad Americana y de la Universidad Nacional Autónoma de León, y el Dr. Adrián Mesa, rector y fundador de la Universidad Paulo Freire, confiscada por el régimen el año pasado. Hablamos sobre las más recientes reformas a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y a la Ley General de Educación, y lo que implican para el funcionamiento, la autonomía y la calidad de la educación de las universidades públicas y privadas del país. Gracias, Dr. Mesa, Dr. Medina, por esta entrevista. Dr. Mesa, la reforma a la Ley de Autonomía de las Universidades y a la Ley General de Educación le da al CNU, al Consejo Nacional de Universidades, la capacidad legal de gestionar las universidades. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Primero, hay que aclarar que legalmente hablando no es una reforma, es una derogación de la Ley de Autonomía por los efectos materiales que tiene. Es decir, la autonomía institucional tiene una base fundamental a partir del esquema creado en la Reforma de Córdoba de 1918, y es que fuese la propia comunidad universitaria la que eligiese a sus autoridades. El artículo 56 establece una primera premisa, y es que a los tres miembros que ahora van a constituir el CNU, los elige el presidente de la República. Y luego, en las facultades del artículo 58 para este nuevo CNU, son ellos los que eligen al rector, a la vicerrectora, a la secretaria general o al secretario general o al vicerrector, y además, dice la nueva ley, a cualquier funcionario de cualquier nivel. Eso se traduce a que el presidente de la República puede elegir a los tres miembros del CNU y a través de ello a cualquier rector. Con eso se deroga la autonomía universitaria y efectivamente se liquida la premisa de que la institución universitaria como tal funcionase en marco de autonomía. ¿Verdad? Hay que empezar por ahí, pues de ahí, evidentemente que todo el resto de la estructura se mueve con la misma lógica, y en eso yo suscribo plenamente la opinión de mi maestro, el doctor Ernesto Medina, quien ha señalado que en realidad lo que se creó fue el Ministerio de la Educación Superior. Así que no hay una ley de reforma a la autonomía, no, hay una ley que deroga la autonomía universitaria. Doctor Medina, además de este cambio, o bueno, esta derogación, como explica bien el doctor Mesa, al Ministerio de Hacienda se le traslada la distribución del 6% del presupuesto general de la República, que por ley constitucional le corresponde a las universidades. ¿Cómo funcionaba antes esa entrega del 6% a las universidades y qué va a pasar ahora? Antes funcionaba exactamente como va a funcionar ahora, ¿verdad? En la época del somocismo era el Ministerio de Hacienda el que definía el presupuesto y entregaba el presupuesto a las universidades. No fue sino hasta después de la aprobación de la ley 89 en el año 90, porque durante los años 80 también el presupuesto lo definía el Poder Ejecutivo y le entregaba a las universidades lo que ellos tenían a bien entregarle a las universidades. O sea, esto de que las universidades manejan el presupuesto de acuerdo con la autonomía universitaria, que fue concedida también por la ley 89 y luego ratificada por la reforma constitucional de 1995, que elevó el estatuto de autonomía a rango constitucional, fue que las universidades comenzaron a administrar el presupuesto estatal internamente. La distribución de cómo cada universidad recibía el aporte estatal era una decisión de las universidades en el seno del CNU. Ahora estamos regresando al pasado nuevamente, que es el ministerio, el que define cuánto va a recibir cada universidad, supuestamente en base a una solicitud que van a hacer las universidades, pero definitivamente las universidades van a perder totalmente el control sobre cómo van a recibir la asignación por parte del Estado y ahora va a ser el ministerio de Hacienda el que va a tomar esta decisión, lo cual es gravísimo. Pues reafirmando un poco lo anterior dicho por el doctor Mesa, en realidad esta ley lo que está haciendo es despojando a las universidades totalmente de autonomía, porque la definición de autonomía está consagrada en la Constitución, en el artículo 125 ya dice que las universidades gozan de autonomía administrativa, financiera, etcétera, académica, y define cada una. Ahora, en esta reforma que se hace a la ley 89, se pasa por encima de eso y se define cada una, y ni siquiera se define, sino que lo que dice es que ahora la autonomía financiera, por ejemplo, que es la que tendría que garantizar que las universidades dispongan de su presupuesto como ellas lo tengan a bien, ahora se dice que será conforme a lo que dice esta ley, y esta ley lo que dice es lo que está poniendo sobre la mesa, que es el Ministerio de Hacienda el que va a definir, o sea que de un plumazo también se está violando la Constitución y despojando a la autonomía de todas sus prerrogativas. Según cálculos independientes, cada estudiante universitario le cuesta al Estado unos 1.400 dólares al año, y el régimen va a necesitar 250 millones de dólares para costear los gastos de 180.000 universitarios, que se supone que van a entrar en 2024 a las 11 universidades del CNU, pero vemos que el monto del 6% proyectado por el gobierno para 2024 es de 218 millones de dólares, o sea que le faltan más de 30 millones de dólares para cubrir prematrícula, matrícula, educación gratuita como ellos lo prometen. ¿De dónde va a salir este dinero faltante o qué opciones tendría el régimen? Hasta ahora algunas universidades nuevas que operan en las universidades confiscadas cobran mensualidades, quiere decir que lo van a seguir haciendo. Es lo más probable. En realidad, en las universidades, nunca ninguna universidad ha funcionado solamente con los ingresos del 6%. Siempre se dijo que el 6% es insuficiente para atender las necesidades de la universidad, y eso ha conducido a un régimen totalmente perverso. Y a las universidades a acomodarse, acomodarse en el sentido de que ellos esperan a que el Ministerio de Hacienda presente el presupuesto, diga cuánto va a ser el presupuesto de gasto, hace su cálculo del 6% y les dice a las universidades, ustedes van a recibir el año que viene tanto que corresponde al 6%, en el caso de que se esté cumpliendo realmente el 6%. Y hasta ese momento es que las universidades comienzan a hacer un presupuesto, que es de cómo van a gastar lo que les va a dar el Estado, pero no es un presupuesto como tal. O sea, ninguna universidad realmente ahora se toma la molestia de tratar de ver, bueno, cuánto va a necesitar de inversiones el año que viene, cuánto va a destinar para investigación, cuánto para formar a profesores, cuánto para becas, los salarios, cómo se van a distribuir, sino que lo que hacen es, esto es lo que me dio el 6%, aquí yo distribuyo. Y este cálculo es un cálculo muy grueso, que se hizo en base a las cifras que el CNU presentó en el 2021, de la matrícula que tenían supuestamente ese año, pero todos sabemos que los datos de matrícula de las universidades es en realidad un misterio. Y el presupuesto que se entregó ese año es también lo que desembolsó el Ministerio de Hacienda, pero en realidad las universidades todas cobran por lo menos matrículas, cobran algunos aranceles por graduación. Había muchos programas que no eran gratuitos, por ejemplo, los cursos por encuentro, y si uno mira la distribución de matrícula en las universidades, de las principales universidades estatales ahora, casi el 40, 50% de la matrícula es de cursos a distancia o cursos por encuentro, a los que siempre se les ha cobrado. Entonces, ahora la pregunta es si esos cursos van a ser también ahora gratuitos. Si el IES, por ejemplo, que sabemos que es una universidad dentro de la UNI, y que siempre ha cobrado, la pregunta es si ahora también eso va a ser gratuito, porque esos estudiantes antes se autofinanciaban, pues ellos financiaban la universidad. Entonces, si ellos en realidad pretenden que todo va a ser gratis, lo que van a provocar es un desastre total, porque no hay ninguna universidad en estos momentos que funcione realmente con el aporte estatal. Y las nuevas universidades que en realidad se están quedando con las horas de lo que queda de la distribución entre las cuatro grandes universidades estatales van a tener muy serios problemas para poder funcionar con un aporte estatal que va a ser mínimo, porque es muy difícil pensar que las universidades que están recibiendo la principal tajada del 6%, van a disminuir su participación en el aporte estatal. Todo el mundo sabe, los abogados laboralistas lo conocemos, que cuando el presupuesto no da, lo que hacen las instituciones y las empresas es castigar el primer componente de la estructura presupuestaria. ¿Cuál es? Salario y prestaciones, reducción de personal. Entonces, es previsible que si el presupuesto no da y además queremos anunciar que todo es gratis, lo que paguen los platos rotos sean los funcionarios, con un aumento en la carga, con una reducción de la estructura de funcionarios que tiene, con una evidente disminución del marco de prestaciones y además probablemente no pagándole a los que salgan de pedido las prestaciones sociales que se les deben, cosa que ya es un hábito absoluto de la política laboral del Estado actual. Incluso ahí tenemos hace una semana el ejemplo. De un plumazo, el Estado se ahorró las dos terceras partes de la indemnización por antigüedad de los trabajadores que quieran renunciar, los trabajadores del sector público. Así es como el Estado actual ajusta, entre comillas, los presupuestos, sacrificando las prestaciones y los derechos laborales adquiridos. Y como no hay tribunales en el país, ni hay un solo juez que tenga el valor o la interés de dictar una sentencia laboral contra el Estado, pues también se resume la lógica y se cierra el círculo con la premisa vayan a quejarse donde quieran, que de todas maneras no hay donde irse a quejar. Doctor Mesa, volviendo al tema de la ley de autonomía, ahora elimina más bien la figura de decanos, ya no van a existir las facultades universitarias, los consejos de facultad, y crea una dirección, direcciones, por áreas de conocimiento. ¿Qué lectura hace de este cambio? ¿Cómo va a afectar la calidad de educación, los pensums o programas académicos de las carreras? Creo que el cambio tiene que ver con la lógica con la cual el gobierno piensa nombrar al estamento intermedio de conducción académica de las universidades, que es un estamento que también quieren controlar de manera absoluta. Para tener una idea de lo que va a ocurrir, basta con leer el artículo 32 de la nueva ley, que señala cuáles son los requisitos de estos llamados jefes de áreas de conocimiento que están destinados a sustituir a la decanatura. Y uno se sorprende cuando ve que el requisito es, ¿verdad?, un título de universitario afín a la materia, pero no dice de qué nivel. Eso nos da a entender que cualquiera que sea licenciado va a asumir la conducción y la jefatura de académicos que tienen cogrados, maestría, doctorado, cursos de especialización fuera del país, etc. Dos, dice que deben tener cinco años de experiencia docente. Cinco años de experiencia docente no es nada cuando vas a conducir el trabajo docente de gente que tiene 30 años, 35 años, 25 años de experiencia docente. Pero además hay una circunstancia más grave y dice el artículo al final O tener prestigio profesional. La O derrumba todo lo anterior. Si ya de por sí esos requisitos eran insuficientes, la O mata la necesidad de los requisitos. Basta con que el presidente de la república o sus secretarios para atender la educación superior, que son los tres miembros del CNU, digan que un profesional tiene suficiente prestigio para que pase a ser jefe de un área de conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo es que continúa impulsándose con fuerza la cultura del demérito. Si pasamos del paradigma de la busca de la calidad al paradigma de la lealtad partidaria y la afinidad política, por eso es que se aligeran de manera tan irresponsable los requisitos para dirigir un área de conocimiento en la nueva estructura que ha concebido esta ley derogatoria de la autonomía universitaria. Doctor Medina, con estos cambios ¿habrá alguna afectación en el funcionamiento de las pocas universidades privadas que quedan en el país? Bueno, es obvio que la intención del gobierno es el control total de la educación superior y esto incluye las universidades privadas que ya se ha visto pues que todos están muy calladitas con la cabeza agachada, han tomado decisiones como estudiantes que ya estaban inscritos en determinada universidad, tienen que borrarles la matrícula para obligarlos a matricularse en una universidad del estado y las universidades no han dicho no han dicho nada. Entonces, ya de hecho, digamos, las universidades privadas que han quedado están totalmente controladas y las que den la menor señal de querer ser independiente o mantener una actitud más o menos correspondiente pues con su título de universidad pues van a tener problemas. Es lamentable que con esta segunda reforma que se hace a la ley 89 se sigue ignorando las universidades privadas porque la ley en realidad no dice absolutamente nada pues de cómo se van a regular cómo van a funcionar las universidades privadas que son una realidad en el país y eso pues pone manifiesto la total irresponsabilidad de este gobierno con relación a un sector de la educación que es fundamental para el desarrollo del país. Lo poco que había que estaba en la ley general de educación que era la creación del Consejo Nacional de Rectores que era el único espacio que había donde las universidades públicas y privadas podían hablar de sus problemas de sus planes eso lo borraron de un plumazo y ahora no existe ninguna instancia donde las universidades privadas puedan tener pues alguna algún vínculo algún puente para conversar con las autoridades del gobierno sobre su trabajo y sobre el apoyo que deberían también de recibir por parte del Estado si en realidad están interesados en fortalecer y apoyar la educación superior. Doctor Meza ¿cuál va a ser el impacto en los universitarios que vayan a estas universidades de ahora en adelante? ¿Qué modelo de educación superior existe hoy en Nicaragua si ya no hay del todo autonomía universitaria que se mantuvo por más de seis décadas? Bueno, es decir, está a la vista el tema pues los estudiantes no van a recibir educación superior van a recibir una fuertísima carga de adoctrinamiento ideológico con uno que otro elemento de carácter técnico para guardar las apariencias pero el modelo educativo que hemos visto en primaria y en secundaria donde los textos escolares ¿verdad? son una especie de biblias en las cuales ¿verdad? las santidades son el presidente y el vicepresidente de la república y donde el culto a la personalidad del presidente y de la vicepresidente son enlabones oficiales de la política de educación en primaria y secundaria ahora se va a trasladar también a la educación superior y ya lo hemos visto ¿verdad? en las universidades públicas para nadie es un secreto ¿verdad? el esta especie de pleitesía que hay que rendir para poder ser alumno de una universidad pública comenzando efectivamente con la lógica de usted esté estudiando entre comillas gratis gracias al comandante y a la vicepresidente ¿usted lo tiene claro? así por supuesto dice el muchacho porque no quiere perder su cupo de tal manera que no es no es un descubrimiento científico el que vamos a hacer cuando confirmemos efectivamente que la educación superior se convirtió en una gran escuela de adoctrinamiento ideológico gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias!